¿Qué onda Banta? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Bueno, me presento si eres nuevo en el canal, mi nombre es Julio César, te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones. Y bueno Banta, hoy tenemos un video un poquito diferente, y pues en esta ocasión me lo pidieron. Y pues en esta ocasión vamos a hacer un video referente a cómo yo grabo mis partidas jugando, tal vez Minecraft, tal vez jugando algunos gameplays. Y pues obviamente que también los programas estarán abajo en la descripción para que los puedas descargar. Bueno Banta, antes también de comenzar con este video, quiero aclarar que es un programa el que yo ocupo, que al menos para mí me ha funcionado muchísimo. Y este programa yo se lo recomiendo a las personas que tengan una PC o una laptop que no tenga demasiada potencia. El programa se llama Bandicam, así es que en la descripción te dejaré el enlace de los dos programas que vas a necesitar. Que uno es el programa Bandicam y el otro es como el key, o obviamente, o como que el hack para poder desbloquear a la versión full. Porque comúnmente cuando descargas y instalas la aplicación de Bandicam solamente te permite grabar 10 minutos y también con una marca de agua. Pero pues más sin embargo te voy a pasar el key para que lo puedas tener al full. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Y bueno Banta, vamos a comenzar. Vas a necesitar dos programas. Los dos programas te los deje abajo en la descripción para que vayas. Nada más es descarga directa, no tiene anuncios. El primer programa que vamos a ocupar es Mediafire. Y pues bueno, vamos a descargarlo. Te va a enviar directamente al enlace, nada más le vas a dar aquí en la descripción el enlace. Te va a enviar directamente para que lo descargues el Bandicam. Nada más que esa es la versión antigua, por así decirlo. O sea, no está actualizada. También puedes llegar a actualizarlo sin problemas el Bandicam. Pero al menos yo, al menos quiero mencionar que cuando yo tenía una PC súper malísima que me iba, que la potencia no tenía mal. Tenía como memoria RAM, dos de memoria RAM. Pues este Bandicam me ayudó muchísimo. Entonces decidí guardarlo y no lo actualicé. Más sin embargo, si tú descargas este Bandicam, también lo puedes llegar a actualizar. Nada más te vas a las opciones y actualizar y sin problemas. Pero yo te recomiendo que pruebes esta versión, que es la que al menos para mí personalmente me ha ido y me ha funcionado demasiado bien. Porque también suele pasar que ya probé la más actual y me surgió un poquito de lag. Entonces, pero bueno, vamos a tener este enlace de aquí. Nada más le das aquí donde dice Dolan. Vas a esperar a que se descargue. Yo le voy a dar click. Yo ya lo tengo descargado. Y pues bueno, ahí te va a enviar al enlace. Vamos a esperar a que se descargue. Ya lo está preparando para descargar. Ahí está. Una vez que descargues lo que es el Bandicam. Y también te voy a dejar el enlace para que descargues lo que es el KeyMaker. Que es como que el hack para poder ese también utilizarlo. Te recomiendo que desactives tu antivirus. Porque este programa te lo va a... O probablemente tal vez los dos te los detecte tu antivirus como maliciosos. No tiene ningún virus. Pero te los va a detectar. Entonces te recomiendo, por ejemplo, a mí. Me apareció aquí el archivo Bandicam. No se descarga habitualmente y puede ser peligroso. Yo te recomiendo que, bueno, aquí cuando te aparezca esto, le des en guardar solamente. Ahí le das en guardar. Pero si en dado caso tu antivirus te lo detecta como malicioso. Te recomiendo que lo pongas un poquito... Lo pongas desactivado temporalmente tu antivirus. Para que puedas tenerlo. Ya una vez teniendo estas dos carpetas aquí. Vamos a quitar esto. Por aquí tengo la carpeta. ¿Dónde está mi carpeta? Está de este lado. A ver, aquí está. Una vez teniendo ya la carpeta que te lo va a dejar en descargas. Yo ya lo moví a una carpeta normal. Vas a buscar lo que es el Bandicam. Tienes que tener también instalado el WinRar. Que es para este tipo de archivos. Porque si yo lo hubiese subido de una forma normal. No me lo deja MediFire. Entonces nada más le vas a dar clic derecho. Y le vas a dar en extraer aquí. Esperas unos cuantos segundos. Y aquí está Bandicam. Ahora, puedes darle doble clic en instalarlo. O puedes darle clic derecho y ejecutar como administrador cualquiera de las dos. Yo no lo voy a instalar. Ya lo tengo instalado. Incluso estoy grabando con este mismo programa. Y si lo llevo a instalar, creo que puede fallar. Pero bueno, ya una vez teniendo eso. Aquí tengo la imagen. Cuando lo instales, nada más le das en aceptar, instalar, guardar. O sea, yo creo que cualquiera ya ha instalado un programa. Y es normal. Entonces una vez que te salga, aquí te envío la imagen. Como te va a aparecer cuando se abra. Va a aparecer el Bandicam. Y te va a aparecer aquí una parte donde dice un register it. Porque no está registrado. Entonces ahí viene lo bueno, lo que vamos a hacer. Vamos a meternos a la siguiente carpeta que es el Keymarker. Igual vamos a extraerlo aquí. Otra vez te repito que desactives tu antivirus. Porque si no, te lo puede detectar como malicioso. Y bueno, una vez estando aquí en el Keymarker, vamos a darle doble click. Espero no ir tan rápido. Pero puedes pausar el video. Y nos va a aparecer esta ventanita. Quiero hacer el video un poquito rápido, ¿no? Para que no te lleves tanto tiempo. Entonces aquí está la ventanita. Ahora, aquí en e-mail address, ahí puedes poner cualquier e-mail, incluso inventado. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner Alejandro. Ah, una cosa antes que se me olvidó decirte. Cuando tengas ya abierto tu Bandicam, este, ciérralo. Ciérralo, porque si no, no va a funcionar. Le das en cerrar. Y una vez que lo tengas cerrado, abres lo que es el Keymarker. Y bueno, ya una vez teniendo esto, aquí puedes poner cualquier correo, incluso inventado. Por ejemplo, pero si tienes que poner gmail y todo eso. Arroba gmail.com Por ejemplo, yo puse esto. Alejandro gmail.com Y le das en register, aplicación. Ahora, Bandicam ha sido registrado. Y igual puedes hacerlo dos veces, no pasa nada. Y ahí está. Una vez cierras esto, vuelves a abrir otra vez ya tu Bandicam. Que ya va a estar apareciendo aquí el ícono. Por ejemplo, aquí me aparece a la izquierda el ícono. Y una vez que te abra el Bandicam, va a atarrar un poquito en lo que estaba procesando. Ya te lo va a abrir en la versión full. Ya no va a salir aquí la marca. Y vas a poder grabar tu pantalla. Todo lo que tengas de memoria de tu computadora sin problemas. Y aquí vienen un poquito de las configuraciones. Que no son difíciles. Yo creo que eso es muy fácil. Pero pues probablemente. Y si quieres un video tal vez hablándote sobre las configuraciones de Bandicam. Me gustaría saberlo en otro video. Y yo con gusto estaría haciendo este video. Y bueno Bandicam, quise ser muy breve con esto de la instalación del Bandicam. Espero no haberlo dicho muy rápido. Espero que si se haya entendido. Igual puedes repetir el video. Lo traté de explicar de la mejor manera posible. Sin más que decirte. Si tienes alguna duda. No dudes en ponérmelo abajo en los comentarios. Con gusto te voy a responder. Y espero que les haya servido este pequeño video tutorial. De cómo descargar el Bandicam. Completamente full. Para que lo tengas para Windows 7, Windows 10. Que todavía no he borrado mi Windows 7. Todavía lo tengo. No sé por qué no lo he utilizado a Windows 10. Pero bueno, no importa. Si te gustó este video por favor regálame un super like. Compártelo a tus amigos. Quienes quieran grabar la pantalla de su PC. Quienes quieran grabar gameplays. Este programa lo recomiendo 100%. Me ha ayudado. Este programa es el que utilizo yo. El que has visto en los videos que subo de Minecraft, de Roblox. En fin, entre esos juegos y miles. Y sin más que decir manita. Yo me despido. Cuídense muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.